saludos seres vivos del planeta tierra hoy estamos acá en doblemente food su canal y traemos para ustedes otro vídeo tutorial en esta ocasión de desafío de creación de plantillas partidos de primera línea que esta semana nos actualizaron con cuatro retos nuevos les recomiendo que hagan todos los desafíos de creación de plantillas que más puedan hay algunos que dan unas recompensas muy muy buenas bueno anteriormente subimos un vídeo a nuestro canal les recomiendo verlo es de como aumentar la lealtad a nuestros hogares esto nos ayuda para hacer algunos desafíos de creación de plantillas necesitamos mucha mucha lealtad bueno en este caso nos vamos por desafío de creación de plantilla nos vamos por en vivo y nos vamos por partidos de primera línea en esta semana tenemos cuatro retos nuevos tenemos uno del olympia en marsella del parís saint germain que nos ofrece un pack de jugadores de oro tenemos uno del venger versus el ajax si tenemos uno de la ml deseamos con el primero el olympique versus el parís como pueden ver esta plantilla cumple con todos los requisitos que nos está pidiendo el reto esta plantilla es toda la liga one o de la liga francesa vamos a empezar con el portero pelé del olimpia de marsella en este caso tenemos a pelé como nuestro portero tenemos de defensa de derecho o de lateral derecho a yalet del nisa no respondo por mi pronunciación de una vez les digo tenemos a méxer del estrés renés tenemos a dante familia del pío al derrama aparece juegan el nis tenemos ahora del marsella tenemos a mota del parís saint germain tenemos también a tulaland como mediocampista defensivo del bordeaux tenemos a salibur del guinap tenemos a ocampos de extremo izquierdo del marsella tenemos a golcourt del estrés renés y tenemos a sala como delantero centro del nantes en este caso esta plantilla tiene química de 99 vamos con el segundo nos ofrece un pack de jugadores electrum es un reto de la segunda división de inglaterra en este caso metimos solamente un jugador de la premier league porque necesitamos cuatro jugadores mínimos nacidos en inglaterra tenemos en la portería al arquero manone del reading y de la afl championship o de la segunda edición de inglaterra tenemos a lofton del burnley en la premier league tenemos a dawson del hul city de la afl championship tenemos a clothes del norwich city era un requisito tener un jugador del norwich city como las suárez del pulan tenemos a esnogradas del aston villa tiene nombre como el pokemon tenemos a mason del hul city tenemos a hoodlestone del derby county tenemos a gt del pulan de togo tenemos a codgia del aston villa como elantero centro y tenemos a hernández del uruguay del hul city esta plantilla también cumple con todos los criterios como pueden observar vamos con el tercero es una de la liga holandesa de la eritviz del pergenor versus el ajax así se hace llamar este reto nos ofrecen un pack de oro jumbo premium como pueden observar es toda alineación de la eritviz tenemos a zoet del psv como portero tenemos a santiago alias como de defensa central perdón del lateral derecho el psv tenemos a van de reyden del pergenor tenemos a hablar de la zeta tenemos a haps como defensa izquierda del pergenor tenemos a vilena como mc del pergenor tenemos a van de ginkiel del psv tenemos a rachika del btc tenemos a lokaia del psv se guard tiene una carta y tenemos a jones del ajax se ve bastante joven en esta foto jones nuestro extremo izquierdo también cumple con todo lo necesario vamos con el cuarto es de la mls nos ofrece un pack de plata jumbo quizás sea el reto que nos ofrezcan una recompensa menor o feita por decirlo de alguna manera es toda plantilla de la mls tenemos a hamid del dc united mosagrana del dallas argentino tenemos a bezler del sporting kissy tenemos a opara del sporting kissy también tenemos a yungo del impactar montreal montreal mama carter chicago fire tenemos a big yalba argentino del atlanta unite salaba del wick caps wake up tenemos a molino del minnesota unite trinidad y tobago tenemos a cámara lindo peinado del revolution tenemos a adi del portland timbers esta plantilla también cumple con todo lo que necesitamos en este reto bueno acá terminamos nuestros cuatro retos de esta semana de partidos de primera línea espero puedan hacer realidad sus plantillas obtengan las recompensas y saquen muchos pero muchos caminantes espero les haya servido este vídeo tutorial critiquen suscríbanse en al canal por favor denos manito arriba o denos manito abajo lo que quieran comenten compartan apenas estamos empezando este canal más que nosotros es de ustedes vamos a interactuar mucho con ustedes nos vamos a estar escuchando y viendo mucho por acá entonces esperen mucho de doblemente put y hasta la vista seres vivos del planeta tierra y hasta la vista